INTRO Y aquí lo vamos a dar todo. Me lo acerco y no sé si pone el micrófono o no. En fin. También estoy un poquito con dos, la verdad. Pero bueno. Eso pasa por no cuidarme. Por ir diciendo hace calor y no sé. En fin. Perdón. Vamos a ver qué ocurrió en el capítulo anterior. Que se vino fuerte la cosa del capítulo 12. El capítulo anterior fue para rajar muy fuertemente. Muy fuertemente. Bueno, va a empezar. Las chicas siguen promocionándose, siguen entrenando, siguen haciendo de todo. Pero no sale nada. Y justo en uno de sus lives. Así que había poca gente que por cierto le rompían las cosas. Y estoy en plan de... Al menos tía, lo fuera. Que ya está mi opinión en directo. Y dice... Al menos tía, lo fuera. Ah, no lo vea. No al lado, cabrón. No seas así. Y... Pero bueno. Al otro le habíamos sumado. Y por cierto, también diciendo que como no consigas resultados, te vuelves para casa. Todas están tristes. Están deprimidas. Y se vienen... Se vienen... Unos serios problemas porque... La moral de todas está muy baja. Muy baja en la moral de las chicas. Llega una de las concursantes de la región de nuestra querida Sosune. Y como sabéis, es la Sundere. Estima después lo resaltan, pero bueno. La Sundere dice que no sé qué, que no sé cuánto. Que si vais a hacer esto, para eso no os hubiese molestado intentarlo. Meteros a la serie que emprueye. Porque hay algunas que sí quieren cumplir su sueño. No como vosotras. Que piensan, perdón. Que piensan que es un juego, pero... Pero nada. Eso... Dolió mucho, la verdad, a todas. Y luego la tranquilita. La que pensábamos que era la majita de la zona de... De Sosune. Vamos, tenía una lengua más afilada que mandó a hacer. Esa es la que dijo eso. Más bien lo de... No tomo esto como un juego, no sé qué. Y para hacer amistades... La que era la más baja, era la que más relajaba. Flipáis, ¿eh? Flipáis. Tiene huevos. Tiene huevos. Pero, en fin. Nos acaba llamando también Sera. Sera acaba llamando a Sosune. Ahí le apunta a qué tal. Que no sé qué, que no sé cuánto. Que vio el vídeo, lo promocionó. Y aquí es cuando empieza... A subir todo. Menos mal. Gracias, Sera. Gracias, Sera. Que yo lo he dicho en un live. Lo he dicho aquí. Vais a ver qué será. Va a aparecer en uno de sus lives. Seguro por cojones. Pero bueno. Pues no sé, la promoción del vídeo y empieza a ver un montón de gente y todo. Y pues nada. Nuestras queridas Kyutai o Nightai, como queréis llamarlas, pues empiezan a estar más felices, más motivadas, que no sé qué, que no sé cuánto. Vemos momentos de comida y todo. Aquí muy lindo. Se me pregunta ahí. Vemos a que ya no doca. Que no doca la ofrecen comida. Y sí, por favor, dame más. Pero bueno. Muy, muy, muy lindo el capítulo. A partir de aquí fue mejor. Uy, esa escena. Uy, esa escena. Ahora la comentamos. Pero bueno. Ahora que lo pienso en reuniones de todo el país. Ni se rajan y todo. Es que qué vergüenza. Madre mía. Qué vergüenza. Pero aquí están comiendo juntas. Todas. Están un poquito deprimidas. Pero bueno. Qué happy end. Empiezan a verla un montón de gente. No se equivoquen. No me apoyaron ni nada. Me hizo Sondere. Y creo que fue Uta o Nao. No sé quién lo dijo. Pero dijo Sondere. Pero bueno. Yo ya lo dije al principio. Me copiaron. En fin. Qué más decir. Pocas cosas más, la verdad. Panda lo estaba siguiendo desde el primer momento. Y Panda nos dice que él fue su primer seguidor. Y es verdad. Panda fue el primer seguidor de ellas. Fíjate tú. Cómo se nota que estaba preocupadísima por ellas. La verdad. Se nota bastante. Grande Panda. Luego Uta siendo abrazada por Naisa. Si no vimos. Tijeras. Naisa diciendo que son ternura. Una belleza. También lo dijeron con. ¿Quién más jugó? Con. Con Uta. Porque obviamente. Como sabéis. Uta de la actriz. Lo sabéis. Lo reconocían fácilmente. Y ya. Pero bueno. Todas contentas. Todas felices. No lo que quería dar su comida. Pobrecita. Que después iba a pasar hambre. Pero bueno. Estoy poniendo todo mi corazón. O mi estómago. Para ganar su cariño. Qué linda. Creo que linda. Estabas presentándose ahí al público. Y todo. Es brutal. Brutal. El cuerpo tiene. Maco. Mio. Perfecto. Pero bueno. El baile de las chicas fue brutal. Brutal. Literal. Increíble. La ropa. Obviamente 10 de 10. Y qué más decir. Pocas cosas más. La verdad. Estuvo bien el capítulo. Todas se perdonaron al final. Y viene lo del final. Y diréis. ¿Qué es lo del final? Realmente aquí es un pequeño paso para todas. Mirad. Y. Panda se reúne con ella. Lo que dije. Panda le dice. Esa que fue su primer seguidor. Que siempre estuvo siguiendo. Y aquí cuando estaba haciendo. La canción. El baile. Se veía la presidenta. De Selected Project. Hablando por teléfono con Panda. Eso ponemos ya después. Y. Y nada. Le acaba diciendo las condiciones. Lo que van a hacer. Panda se lo cuenta a las chicas. Les dice. Que si queréis volver al Select Temporary. Porque tenemos una última. Una última ronda. Para todas vosotras. Lo cual aquí vemos que todas han crecido. Moral y. Físicamente han crecido todas aquí. Han cogido más confianza y todo. Y. Nada. Panda le dice. La última oportunidad será. Que reunáis dos millones de criptos. Aquí lo estoy liando. Porque no me he acordado muy bien cuanto era. Para vuestro debut. Eh. Como profesionales de Qtai. Pero bueno. Las chicas están motivadas. Y todas. Solamente dicen todas que sí. Y al final. Después del ending. Que creo que lo era Nao. Si no. En falla de manera. Que este Nao. Este Ao. En que Nao cantaba. Vemos a nuestra querida Susune. Haciendo esto. Estábamos viendo que está en la casa. Todas han vuelto. Que por cierto. Abrazaron a la. A la dueña. A la dueña. Perdón. Y. Y nada. Todas felices de volverla a ver. ¿Y qué pasa al final? Pues como digo. Susune está mirando la brisa. La brisa. Y de repente. No. Como que. Ah. No pasa nada. Bien. Yo soy Susune. Me pasa eso. Sé que tenía problemas del corazón. Y ahora mismo. Yo estoy llamando a un médico. Pero ahora mismo. Pero. Pero eso. Eso. Eso es un impacto. Mazo bastante. La verdad. Pero. Ay Dios. No pasa nada. Nada que faltan dos capítulos. Que por cierto me equivoqué. Pensaba que eran doce. No. Son tres. Aunque en su momento leí doce. Pero bueno. Ay. Dios. Vamos a ver. ¿Qué era el valor de la capítulo número doce? Que tenía pinta que. Me voy a morir antes. Porque estoy sin voz. Que otra cosa. Pero bueno. A ver. Capítulo número doce. Te quiero entregar. A Natani. Todo que trae. Amoy. Todo que trae. Es como recibir. Es como. Dar. Entregar. Eso. A Natani. Es a ti. Amoy. Mucho. Te quiero dar mucho amor. Algo así. Por así decirlo. Interesante. A ver. ¿Qué más nos dicen? Si ganas dos millones de cerveza no de votos. Era la misión de vivo. Perdón. Harán su debut. El sueño de convertirse en una idea como Qtai. O sea, la realidad. A medida que cada una de ellas se emociona, algo le asociera a su cuerpo. ¿De quién? Chán, chán, chán. Disfrutar de la voz y ahora me intento recuperar un poquito. Que de verdad estoy jodido. Lo perdonadme. Pero es que obviamente no hay nada de tener para no grabar. ¿Qué más nos dicen? Por mientras, vamos a ver las imágenes y ahora comentamos qué nos dicen. A ver, que por cierto, están sacando, promocionando ya todas las canciones que se vienen. Por cierto, las de Spitzel es Plasoda. Me gusta Mazo, Mazo, Mazo. Lo escucháis Mazo, bueno. En fin. En fin, vemos a Suzune sonriendo, lo cual inspira confianza. Después de ver ese gif, como que no. Ren, la vemos serie hablando con Susu. Obviamente está en el mismo plano. Me voy a sacar con Susu. Problemas de parejas. Suzune durmiendo. Nadokakonao hablando las dos. Me da la comida. Una mentira. Hiromi y Nagisa preparándose para la canción aquí. Por cierto, eran las cuatro de Spitzel. Es Plasoda, dale, con la costumbre. Y aquí vemos a Cascaps preparadas también para hacer su canción. Pero las vemos muy serias. Estaba diciendo algo importante, imagino, que el organizador. Y las vemos muy serias a las tres. Preparadas para lo que se viene. O sea, hemos visto... Las Plasoda, Cascaps, susuren hablando entre ellas. Mal rollito, mal rollito. Perdón. Se viene... Se viene atención. Se viene mucha atención. En fin. Disfruta el avance y ahora lo comentamos a ver qué nos traen. No. 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 Zankoku yo. No sé por qué se me ha olvidado el nombre ahora, iba a decir Ankari, no sé por qué, pero bueno, era Shiori, la vemos ahí, Muña hablando, a Uto también ahí hablando, Mako, vale, esto es Gascaps, tenemos Gascaps hablando entre ellas, Nagisa hablando contigo, no es mentira, que obviamente sabéis que las dos han pareja, pero bueno. La vemos ahí hablando, algo le ha dicho Nagisa, vemos aquí a nuestra querida, ahora, vemos ahí a Renan hablando, o sea, tocando la puerta de Susu, Susu no responde y Susu se preocupa por Renan, o sea, perdón, Renan se preocupa por Susu. Oh, Hiromi y Naranisa en plan de jajajaja, Nodoka hablando otra vez de comida, en verdad, es pasada juntas, Nodoka y sus puntos y gustos de comida antes de los conciertos. Vemos ahí a Renan hablando, con Susu, y Susu como sonriendo, pero como jajajaja, que iniciante, con plan, no pasa nada, no te preocupes. Ay, Susu, ay, Susu, no me fío en nada, pero nada, después de ver ese gif, no me fío en nada. A ver, vamos a intentar traducir qué dicen. Un momento. Perdón, ahora sí. Lo más importante, o sea, como que lo más importante acaba de, acaba de llegarle, o acaba de, o sea, lo más, en plan de, como que una oportunidad más importante nos va a pasar a Q-Tai, o sea, a Night-Tai. Se tendrá que preparar para la final. Para, para, para hacer su, como en plan diciendo, para iniciarse profesionalmente. Es que parece que quieres ir, te quiero entregar mucho amor. Para mí entiendo esa traducción o algo así. Pero bueno. Venga, es la última prueba, chicas. Como en plan animando pandita al final, qué bonito. Qué bonito el pandita. Qué bonito panda, o sea, ahí como diciendo, venga, chicas, es vuestro último esfuerzo. Qué bueno panda. ¿Veis que panda es buena onda? Menos su personaje, pero panda en sí es una buena persona. En fin. Veremos qué va a pasar en capítulo número 12, el penúltimo capítulo. El viernes que viene, veremos el final. A ver qué ocurre. Así que nada más que decir que se viene interesante y que no pase nada, Susu, por favor. Que no os la pase nada. Veremos qué va a pasar. Nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Espero que lo puedan ver pronto. Así que perdónen por mi voz y nos vemos pronto. Así que, vale. Hasta la próxima. One day,雨が降る日も. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.